El puerto de Alicante ha acogido la ceremonia de amadrinamiento por su Alteza Real, la Princesa de Asturias, del barco del equipo español en la Volvo Ocean Race. El presidente de la Generalitat Alberto Fabra ha acompañado a su Alteza Real en la visita al recinto del Village. La próxima semana se realizará la apertura del Race Village de Alicante, que se convierte en un auténtico parque de atracciones de acceso libre en la darsena del puerto de Alicante. Este permanecerá abierto durante las tres semanas hasta el 5 de noviembre, día de la salida de la etapa primera de la Volvo Ocean Race 2011-2012. ¡Gracias!